La noche está pa' un fili, par de baby, quiero una bandida de esas escondidas Ya dieron las dos, el fulete en el porche, llegué rompan fila, dale rompan fila No me saluden, soy tuco, a mí no me vengan con tuco Me dicen la Biblia, que los educo Amo un fiestameo y te meto sin cuenta en el mamiluco Teterito con mi pal 2012, Farruko Tres patos en la barrucha, pisaca Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, bienvenidos a este nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es... Sí, ese soy yo, mi nombre es Ganda Y en este nuevo video van a ver todo lo que ocurrió en Ecuador Hicimos promoción, hicimos muchas cosas allá Cuando él tenía un concierto en una feria, nos fue súper bien A pesar de que esto era en agosto y se pospuso por la situación del país Nada, en este video les muestro parte de lo que es la producción Tenemos un production manager nuevo que viene a arreglar todo este equipo ¿Se acuerdan de este video? Estamos muy complicados ¿Por qué? Pero bueno, faltó comunicación Porque yo pregunté muchas veces Nosotros obligamos a un promotor que nos contrata a nosotros, un rider Bueno, pues sí, él viene a arreglar todo esto Este, nada, ahí les muestro muchísimas cosas La pasamos súper bien, así que espero que se disfruten este video Espérate, espérate Antes de comenzar los quiero invitar a que me sigan en Instagram Porque acabo de hacer un mini concurso para que ustedes se ganaran PopSocket De toda la imagen de Noriel Bueno, acá estoy Selecciono el link Entro a la página esta que selecciona los... Entro a la publicación y aquí selecciona los ganadores Vamos uno a uno, pero vamos con el primero y luego en otra publicación Les muestro los próximos nueve ganadores de los PopSocket Así que ya ven aquí, estoy cumpliendo Bueno, esta persona, soy Akuna13 Es el primer ganador, se les de México, de las banderas Así que nada, voy a estar publicando en otra historia Todos los diez ganadores se comunican conmigo Este, así que nada Síganme ahí porque también cuando voy a hacer videos que no son del trabajo Que son videos divertidos para ustedes Como los perdados retos, los pausa challenge y todo eso Yo les invito en mis historias a que nos den recomendaciones de que ustedes quieren ver Así que ahí les dejo la descripción, mi Instagram Síganme por ahí que quiero seguir haciendo también otros concursos con ustedes Así que empezamos Ya Bueno, llegamos a Ecuador Vamos a pasar aquí Estamos llegando A Guayaquil Vamos a entrar aquí ¡Gracias! Súper contento de estar aquí en Ecuador, madrugando, cantándonos temprano, pero activo. Mi primer beso, ya tres, la hora que me pongo a pensarlo fue bien pata abajo. Fue, yo me acuerdo que había una muchacha en la escuela. ¡Wow! Y nosotros hicimos filas, éramos como cuatro. Y nosotros hicimos una filita para darle un beso a cada uno. ¿De acuerdo? En verdad fue así, te lo juro por Dios que fue así, ya tres. Eso era esa muchacha ahora. Exactamente. Tú solo enfocas, puedes hacerlo un poquito más alto. Y eso, porque yo le hago esto. Mira, está ahí. Es el sensor. Así y tira la boca. Mira, está ahí. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Qué es mariscos? ¿Ores más de carne? No, mariscos no me lo he hecho. A ver, pero ¿qué concha? ¿La concha de comer? ¿Es bien de hablar de la concha de comer? ¿Qué? Arroz con concha, ceviche de concha. Ceviche de concha. Así se dio, me calda tu plato. Ceviche de concha. Ceviche de concha. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Vamos a ver ceviche y la concha. Ceviche y la concha. Ceviche de concha. Ya. ¿Tienes concha hoy? No. Sí. Bueno, pero te puedo entonces mandar a jugar más a comer. McDonald's. ¿Es en serio? Estos tipos. Estos tipos. ¿Cómo es estos tipos? Café seco, no hay fried chicken, no sé. Friday, ¿entiendes? Cuando trabajas en este tipo de cosas, la vida te obliga. Hacer comida rápida. La concha, papá. La concha. La concha. Vivimos con más de Tropicalida y esto se va a poner fuerte, ¿ah? Como dicen por acá nuestros buenos amigos de Puerto Rico. Bueno, tenemos a Noriel en la camina de nosotros. Bienvenido, Noriel Ecuador. Bien, bien. Gracias, gracias por el cariño. Súper contento de estar aquí en Ecuador. Recordando esas eras cuando el reggaetón era reggaetón. Mi querido Noriel, bienvenido a Más Candela. Dímelo, dímelo. Gracias por recibirme. Contento de estar aquí que hay. Quiero saludar a un puertorriqueño. Nació un 26 de junio de mil puntos subvenciosos. Como ustedes, Noriel, aquí en la camina de Noriel. ¡Noriel! Sácalo. Usted cantaba y por eso yo creo que Noriel se inclinó por este tipo de música. Igual que los chicos de Piguet. Claro, yo a él desde chiquito en vez de cantarle, este, duérmete niño, duérmete ya. Yo le cantaba a él. La mano arriba, cintura sola, desmedia vuelta y... Dan sacudura. ¡Chiquito no! Mira, vamos a la parte favorita de Noriel. Esto es lo más, lo más, lo más que le gusta a Noriel. Cuando venimos a una entrevista o algo, esto es lo mejor a Noriel. No jodas. No, la parte más cabrona, lo más entretenido o lo mejor del mundo. Mira. Hace el saludo. No le gusta. ¿Qué tal mi gente de Ecuador? Les habla Noriel y estás en Urbana FM. Una generación de éxitos. Y si tú... Me cago en la madre. Me cago en la madre. Hazlo por parte. ¿Qué tal mi gente de Ecuador? Soy Noriel y estás en Urbana FM. Una generación de éxitos. Y si tu destino en este viaje es música buena, Urbana FM es el camino. Estamos activos. Así. Buena música es. En este viaje. En este viaje musical es el diablo que cabrón soy. ¿Qué tal mi gente de Ecuador? Soy Noriel y estás en Urbana FM. Una generación de éxitos. Y si tu destino en este viaje musical es la buena música, Urbana FM es el camino. Ahora sí quedó. ¿Qué tal mi gente de Ecuador? ¿Qué tal mi gente de Ecuador? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Tú vas a hacer? ¿Qué tal? ¿Tú vas a hacer? A mí se me hace que eres mar... Estás grabando de eso. Ay, ya, lo está. Te voy a... Es que viene el antarmonio en el blog. Eso es un... Si empieza el blog. Noriel rechaza al día. Rechaza al resto de... 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 Ya, lo cabrón. Eso es lo que tenemos que hacer. Que al día me entreviste para tu blog. Ay, así. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un... Vamos a hacer un... Vamos a hacer... Noriel, te lo tenemos una vez más en Ecuador. Bienvenido a la Comitación de la Policía 1 ¿Qué representa el comisionado Mario Quilón? Mira a tu artista Si no hay concha es una pelea El quiere concha La verdad, las cosas como son Si quieres concha, yo te traigo conchas Ah, caray, eso sí me interesa Conchas, traes de conchas, traes de conchas Ah, ¿quieres conchas? Él quiere, él quiere Él quiere Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Conchas Conchas Yo te traigo, en serio Te damos Costilla con pavol Huevo Concha Ya, concha Yo te traigo tu concha, vamos a ver ¿Para, pero acá estamos aquí? No, les voy a traer al Friday's costilla Ah, sí ¿Pero quiere aquí el cabrón? ¿No quiere aquí? No, vale Yo la pamesa así, yo ya Ahhhhhhhhhhh ¡Ahí se la tiró! ¡Apío no! ¡Apío, le daba! ¡Apío, le daba! ¡Apío! ¡Ay, la pierda! ¿Quién está? Quieren ver mi muñequito ecuatoriano, como llego aquí nadie sabe, yo no soy tan orejón, porque me pusieron esa orejita así, todo para afuera, se pasaron ahí, ¿cuándo es que lo hicimos en escuela? ¿Ese cabrón? Aquí, corillo, comiendo en mi cuarto, invasión. El huevo, el huevo, ¿te afeitaste? A ti fue el huevo, todo parece que salió de crea, ¿verdad? A Luís, no te veía hace tiempo. A las casitas, casi. A Noli, a Noli, a Noli. ¿Papá? Sonorís de merece. El hueco. A Eli, pam. No, 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 Riel. Los oyentes de WQ Radio, un saludo especial y nada más. ¿Doble qué? ¿Doble qué? WQ Radio Un saludo de parte de Madrid para la gente de WQ Radio Muchas bendiciones, gracias por el apoyo siempre Estamos activos Buenas Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al punto más caliente of your deal Se asustó Bienvenido al punto más caliente of your deal 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 PODER DEL CISNE Ese hombre Se vive su trabajo Es como que yo me levanté cantando No paga El talión feliz, ¿no? Si, es que estás muy feliz Perdón, pero si quieres puedo bajarle tres Pues vamos a repetir todo ya No, no, te quedas cabrón Es que es así El es así en las redes sociales Bien Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te has recibido Wayaquil? No tan bien como tú, pero Es que todavía no habías llegado aquí Estás aquí y aquí ya estás en Wayaquil ¿Tú te peinas tú mismo? Si, yo me peino yo mismo No Me vuelves loco Eh, ¿tú te peinas tú mismo o no te peinas? No, no Te peinas ¿Quieres? ¿Cafecito? Chocolate caliente Pasen por favor, pasen a la comida A Miss Raider tiene que haber chocolate caliente Tacho, papi, ¿tú sí? Chocolate caliente ¿Tú sí quejó? Chocolate caliente ¿Nariel, qué quieres por favor? ¿Quieres algo? Ves, él no molesta Es una belleza de niño Te juro que él me tenía aterrada Y estoy aterrada con él Ese queja a los hoteles No es terrible Yo nunca me he olvidado Me he quejado de un hotel Nada Y estoy así Hoy me dio diarrea Y tú sabes que es lo más cabrón Que él siempre dice que soy yo Ya me di cuenta que es él No le contiene Incluso él le dice a la gente Que yo tengo problemas de conducta Que yo soy un malcriado Que yo así No te lo dijo Eso todavía no me lo dijo No le dijiste eso Estaba, mira Estaba así Que no nos vayas a cancelar Noriel manda mal carajo a la gente No le dije a la computadora Noriel está bien Noriel está cool Ya está programado Son diez entrevistas De hace once No hago respuesta Por suerte no estamos así No, pero es un pan de Dios Es una tira Es una belleza O sea, estoy enamorada Noriel Está bien O sea, es un angelito Mira a él ¿Por qué? Porque se aprendía a la... Oye, Noriel También estuve investigando Y pues bueno Leíamos que una de tus primeras presentaciones Fue en República Dominicana No, no, no Espérate, espérate Yo, yo lo tengo aquí Dame, dame, dame One second Pero dime qué pasó Yo te digo dónde fue Ya, que tú subiste Todo rico Dijo aquí llegó Noriel, mami El papi de la nena ¿Qué dice? ¿Cómo dice la canción? Y todos se quedan así Eso fue en República Dominicana En fin Yo lo sabía No me canto nadie No me canto nadie ¿Cómo te sentiste esa vez? No, lo que te voy a explicar El, el porqué Lo que pasa es que Yo venía Yo venía En ese momento Yo era el más pegado en Puerto Rico Y había salido cuatro babies O sea, los sentimientos O sea, y había un montón de temas Que eran Obvio Que eran bien grandes Entonces, yo no había salido de Puerto Rico a cantar En Estados Unidos nada más no había de una república No había sacó ni mi pasaporte Ya, sí, yo fui sin pasaporte No, no, no Lo saqué Y mi primer viaje fue a República Dominicana Ya ¿Qué pasa? República Dominicana queda a 30 minutos de Puerto Rico Ok Y en Puerto Rico hay muchísimos dominicanos Y yo dije Papi Pegado Igual que allá Que aquí Igualito lo hermoso Hasta media hora Y nadie canta Muchachos Me atreve Arranque con cuatro babies Para la segunda Eh La tercera Eh La cuarta, la quinta, la sexta Eh Y así mismo fue el resto del show Mi hermano me cantó nadie ¿Cómo te sentiste? ¿Sabes? ¿Creeiste que eso no era lo tuyo en ese momento? ¿O dijiste todo? No, al revés Ahí fue que Acho, estás loco Ahora yo me voy a poner pa' aquí Yo me voy a pegar aquí Y me dio con República Dominicana ¿Qué canción sacaste que República Dominicana hoy dice Yo las canto? No, y ahí pa'lante todas ¿Todas? Y ahí pa'lante todas Te lo juro que todas No sé, la segunda No voy a salir que me dices en mi carrera ¡Ay, lo sé! No voy a aplicar todo 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 No, no, pero... Yo las voy a aplicar No voy a aplicar No voy a aplicar Oye, no bonito ¿Qué tú crees? Es legal Hola Vamos por ahí con las cosas de padre Pero que tú eres artista Y con la mano en la pared Ya lo ves No lo ves Son los huevos No, esto está como extraño Anda cabrón, darte una cabeza de esta Pone que los ojos estemos pa' arriba Cabrón, no se ve Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Oye, baby, tú eres muy indecisa Te gusta lento pero con prisa Suave cuando vaya a terminar me avisa Entre el humor, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella Y es que por ti, baby El pasto se sella Tú y yo solo y un par de botellas Yo no voy a amarte Pero tú eres mi porno Y yo soy tu estrella Con la gombia entera Philly Plain Tú eres mi Victoria's Secret Y yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo de un airplane Pero no te preocupes Que cuando terminemos Vamos a hacerlo again Bendiciones mi reina Estamos activos Estar listos Pa' Uno Esta no pasa que me asunta Ella va subiendo Una Uno Dos Dos 1, 2, 3, 4 EL BONDO! no! no no aguanta! no me suelte! no te mueste! no anda nada! no me suelte! que anda!! no te suelte! no aguanta tu sueño! aguanta! aguanta! Bueno, el día anterior estábamos en ese restaurante que ven aquí Y a mí se me perdió el celular Entonces yo, es gracioso porque yo decía Bueno, a mí me grabaron en esa parte Y el celular estaba, ¿sabes? A un lado mío Entonces empiezo a mirar los videos del día anterior Y veo que se ve la lucecita del celular La luz de la pantalla del celular Que cae hacia un costado Entonces miro y miro el video y miro el video Y digo, ah, ahí está Entonces ese restaurante estaba cerrado Así que nos fuimos al restaurante Y como era como un restaurante abierto al aire libre No era como que había una puerta, había que entrar O sea, estaba cerrado el restaurante No, llegamos y esto fue lo que pasó Lo encontramos donde yo había visto el video Y así fue que lo encontramos Bueno, encontramos el celular Apareció, apareció Apareció, no sé ni cómo ¿Cómo se ha puesto? ¿Qué sabe? ay, 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 Hey, hey, oh! Buenos días, comenzamos nuestro día Hoy es el día del show Vamos a desayunar ahora Luego de desayunar Vamos a hacer la prueba de sonido Así que les voy a mostrar todo En esta presentación es Noel el Solo Así que ahí van a ver toda la producción Todo lo que estamos haciendo Y todo lo que vamos a hacer Esperen, 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 miren esto, tienen que ver esto, miren quién está aquí, no se los había presentado porque en mis otros videos no han salido, pero miren. Bro, ¿por qué me coges ayunando hermano, come y trabaja? Ese es el PRODOC SHOP, ¿ustedes se acuerdan que en uno de los videos, a qué les voy a dejar? Está muy complicado, ¿por qué? Pero bueno, trató comunicación, porque yo pregunté muchas veces sobre los videos. Nosotros le llamamos a un promotor que nos contrata a nosotros un rider. ¿Quién es el promotor? Pedro y Carlos Maldonado. A mí me llegó lenta la información, muy lenta la información. ¿Dónde está el camerino? A ver, lo quiero ver. Él dice que nunca le enviaron mis riders, o sea, mis riders a ellos nunca se le hicieron llegar. Estaba peleando en Orién, en Chile, que estaba peleando, que apriete las tuercas, cabrones, que no sé qué. Bueno, hicimos varios ajustes, contratamos a esta persona que es top de los PRODUCTION, ha trabajado con Nicky Jam, con Maluma, con toda esa gente. Y vamos ahora a organizar todo lo que es la producción de Noriel y todo el show de Noriel a una altura top. ¿Verdad? ¿Otra vez? Que lo van a ver en acción ahorita. El camerino de Noriel. Ya fue bebida Aldilla. Ustedes sabían que Aldilla es el encargado de chequear que todos tienen. Vamos a ver ahora. Bueno, les voy a mostrar varias cosas. Mira esto, mira acá. Este tape aquí, que es fluorescente, se supone que es para que Noriel, cuando yo esté tirando al Aspyrus y él esté en su show, él no pase de aquí. No puede, porque por eso es que se quema. Él se tiene que mantener a esta distancia para que entonces no pase hacia allá y no lo queme. No sé, no le tire ese odor en la cara. Pero como ellos, los artistas, no solamente Noriel, los artistas nunca siguen instrucciones. Ven eso y se quieren pegar para allá. Bueno, los entiendo porque quieren estar cerca del público. Pero realmente se supone que para eso es eso. De ahí para allá se supone que el artista no pase cuando hay pirotermia. ¿Entiendes? Entonces, esto aquí. Estos son los cryojet, que son los CO2. Ustedes saben que me encanta el CO2. Estos son las llamas, son los fueguitos que ustedes ven que suben. Allá están las pyros, que son las explosiones, los fueguitos, las llamas, la lluvia de fuego, todas esas cosas. Entonces, mira, aquí está el maestro. Que le estoy explicando para qué es eso. Explícale para qué es eso. Ok. Esto es un tape reflectivo. ¿Cuál es la función? Cuando se apagan las luces, él genera iluminación. Entonces, él alcanza a ver. Para dos funciones. La primera es para indicarle a él que debe tener una distancia con los defectos y la piroteca. Y la segunda es que hay un sobretarima. No les alcanza a ver allá. Hay un sobretarima. Entonces, alguien se para allá y no se da cuenta y va a dar un paso de paso y se puede caer. Entonces, con la tinta reflectiva, saben que hay un escalón para seguridad. Pero nunca sin instrucción. Siempre se pasa para allá y, yo sé, esta es mi máquina favorita. Y usted sabe. De hecho, mandé a hacer una customizada para mí. No me ha llegado todavía. Pero, mira, aquí, este es el fuego. Tú presionas aquí, salen dos, presionas acá, salen otros dos. Estos son los Cryo Jet. Los Cryo Jet son los CO2. Aquí hay uno, hay seis CO2. Uno, dos, tres. O sea, salen de dos en dos y si los quieres tirar todos de una vez, es acá. Y aquí, para las flamas, salen directo. El otro control no está aquí. Lo traen a la noche que es para las Pyro. ¿Qué les puedo decir? Esta es una de las partes que más me gusta. Yo soy manager y todo eso, pero me encanta porque siento que hay production que no hacen el trabajo como deben. A mí me gusta vivirme las canciones, sé cuándo hay pausas, sé cuándo está el ritmo, sigo el ritmo de las canciones. Todo eso a mí me gusta. Por eso lo hago yo. Bueno, aquí estamos haciendo el soundcheck, que es la prueba de sonido. Luigi, el sonidista, el que se encarga de cuadrar el sonido de Noriel. Todos los Ear Monitor. Allá está Eli, que es el rock manager y el de Noriel. Está el Dilla, que es el corista. Allá va a estar el DJ. Ahí están las pantallas. Y bueno, ahí van las imágenes, obviamente, por supuesto. Y nada, esperar que sea la noche. Huevo, el fotógrafo, ustedes ya conocen a Huevo. Ahora siguen enseñándole porque faltan cosas. Hay que cuadrar ahora a los Inean, que son los Ear Monitor. A todos llevamos el Ear Monitor, todo el crew, para saber lo que está pasando. Así que ahorita les voy a mostrar de qué se trata eso. Buenas tardes. Amigos, muchas gracias. Vamos a la noche de chancho. Hola, hola. Vamos a la noche. Está bueno, pero está soso. Está soso, tío. No tiene sabor. No tiene sabor. Queso, arepa, arepa. Arepa de choclo. Está caliente. Con queso, ¿qué queso? Pensalada de fruta. Déjame verlo. Dame uno grande a mí. Pero déjame probarlo primero, para ver si me gusta. De guanabra, pero quiero probarlo, a ver si me gusta. Está bueno, pero está muy espeso. Dame de naranja. Está bueno, pero está muy espeso para ese grandote. Déjame aquí en los comentarios, si quieres que haga un video probando comida, yo no me gusta. De cualquier país, no sé, de algún país que estemos. Ustedes arepa de choclo. A mí me gusta, pero no sabe cómo es la de Colombia. Vamos a comer. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Esto es para poder hablarle a Noriel, para escuchar el show completo aquí, obviamente, para poder hacer esto bien. Con este micrófono es que le hablamos a Noriel aquí. Aquí le decimos échate para atrás, voy a tirar el pairo, no sé, párate en el medio para la foto, ahora va una pausa, dale gracias al público por estar presente, dale gracias, qué sé yo, al gobernador de Guayaquil por traerte a la feria. Con este micrófono es que se le habla a Noriel todo lo que él va a hacer durante todo el show. No es improvisado, él no se trepa ahí, canta y ya. Hay un rundown por supuesto y con esto es que lo vamos dirigiendo. En la televisión ahora hay todos los moteles, ahora es un cajón, los del bosque de la civilidad no se trata como os vio, cabrón, 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 silencio, cabrón, 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 cabrón. Y yo que ese gosera se le regalo el mar, para su cobra soñando la lástima, se le ha dado ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tomar todo el mundo. Cua, 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 cua. Cua, cua. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ahora en su corazón, canero, ¿cómo es? Que se escuche. Ya no está pa' que le, Dice que el amor no existe, que un retene. Oye, dice, hey, ya no metan los sentimientos con la gente. Fijo el corazón. Antes le metían por la guerra que vienden. Cuando va a salir dentro de un pili, no es para el ambiente y ya no le vuelven a ver la cara. Póximo que trate y me jura que la ropa es la espana. Y que es lo que vamos a dar a este lado ya. Entonces, ya no está haciendo con tu vida. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Uy, cabrón. Esa mierda o chipe, cabrón. Se lo sabe. Esa mierda o chipe, cabrón. Está bien alto para el carajo. El sonido, bien loco. Ya acabamos hablado y no he escuchado nada. Yo quiero que él me explique algo. Antes de yo hablar con él. Nada, no te vine a preguntar. Ponga esa carita de Sansan. El puñeta te pasa, cabrón. Cuéntame. Tú no veías la gente o se te olvidó. Cómo bailas la gente o se te olvidó. Cuéntame los temas. Dónde terminan. Dónde se quedan. Estabas hablando con tu gata por FaceTime en el show. Qué carajo pasó. Tú no escuchabas a Geneal, ¿verdad? Escuchaba esto. Tú no escuchabas a Geneal? Y me escuchabas a mí. No sé si él me estaba diciendo. El zumba. No, papi. Si tú escuchabas el zumba, me escuchabas siempre. No, papi. Cuando yo estaba aquí sentado, yo te escuchaba todo lo que ustedes hablaban. Papi, eso no se cambia. No, papi. Cuando arrancamos. Ah, verdad. Que yo te estaba diciendo. Mira, Loni. Tienes con vista nuevo. Sí, papi. Cuando yo estaba aquí sentado, yo escuchaba todo. Ahí se la doy a Bonnie porque es verdad. Antes de que el show empezara, yo escuchaba todo. Te lo juro. Es que yo no toqué más nada. No, 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 no. No, 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 no. Ahí yo escucho el zumba. Ahí yo... Verdad, cabrón. Cabrón, un poquísimo. Cabrón, esa fue la marca, cabrón. Yo me hacía esto. ¿Por ahí tú escuchaste qué? El zumba. ¿El zumba de quién? Luis. ¿Y Luigi es el que canta? No. ¿Y qué carajo importa que Luigi dijo zumba si estoy tratando de hablar? Bueno, en este caso, lo que está pasando es que... El monitor y el monitor no se escuchaban bien. Entonces, el DJ no escuchaba ni la música ni al artista. Entonces, el artista quería que él bajara la música. Porque la gente está cantando, sabe el público. Está cantando las canciones. Y él quiere que bajen la música para él poderlos escuchar. Y además de tener imágenes para ustedes, para sus redes sociales. Que ustedes vean cómo le canta las canciones, cómo la pasó en su show y todo esto. Entonces, lo que estaba pasando en ese momento era que él no escuchaba. Así que él no bajaba la música. El artista estaba muy molesto. Además de que quería adelantar unas canciones o brincar otras. O cambiarlas de orden a último minuto. Que no está bien. Para eso está un rundown. De que el rundown, ahí están todas las canciones como va el show. O sea, se supone que el artista a mitad de show no lo cambie. Pero, pasan cosas que... Quiere cambiarla. Y para eso yo estoy con el Torba. Hablándole al artista y hablándole al DJ. Pero el DJ no escuchaba en ningún momento. Pero nunca nos notificó. Y eso es lo que está pasando. Por eso Noriel estaba un poco molesto. Estas situaciones, usualmente ustedes nunca se dan cuenta. Pero nosotros acá tenemos como un struggle de que el público estamos haciendo el show mal. Pero día a día vamos trabajando en esto. Y para eso traemos a esta persona que ha trabajado con Maluma, con Nicky Jam, con todos estos grandes artistas. Para seguir mejorando y llevándole un mejor show a ustedes. Y obviamente nosotros seguir creciendo en la parte de producción. Ah, tú estás hablando de la mitad del show. Sí, cabrón. Usted es un lady de mierda. No, porque él está hablando del principio. No, pues yo pensé que él estaba hablando del principio. Ahora yo que le escucho el zumba. El zumba del papi de a la mitad del... Papi, es que usted dice zumba en todas. Con todo el respeto. Sí. Negro. No, pero yo no se me hubiera escuchado. Él está escuchando todas las voces de todos. Y él tiene un débil de atención en el show. A él le falta estar pendiente de ti. Espera. Ahí sí te la doy a ti. Pero el problema de Bonnie es que como aquí. Habla ganda. Papi, esta noche viene alguien. Y el zumba, dale, sale, quítale. Papi, espera, espera. ¿Tú escuchas o no escuchas? No. Venga, venga, venga. No me jodas. Él tiene que tener full concentración solo a ti. El error del show de hoy es que... Tanto ganda como Luigi tenían forma de hablar por el linear. El pana ha quedado frisado porque él decía zumba. Ganda decía, no, viene alguien. Entonces él queda como, marica, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo se la doy. En ese tema. Pero él tiene que concentrarse en ti. Sí. Es ahí donde él está el error del pana. Él tiene que concentrarse en ti. Que si este man dice, sácate el bicho, quítate la camisa, le dé a importar un culo. Porque el show lo tienes que hacer tú. Y él es tu apoyo en la tarima. O sea, ahí tenemos nosotros que ser conscientes de que él necesita eso. Está bien. Esa fue una. Esa fue una. No va a salir a donde no, hijo. Pero 38, mano. Papi, ya. Es que a él le falta concentrarse. Ya, no hablamos hasta ahí. ¡Es que a él no creen que era cierto és que sí, no lo hayır más! . . Te asus. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero que les haya gustado este video Si te gustó dale like, suscríbete, activa la campanita Déjame un comentario acá abajo Les dejo mis redes sociales para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Y no te olvides de seguirme en Instagram Que pasan cosas como estas Chequete esto Ah mira, les quiero enseñar algo Me acabo de encontrar Un amigo mío Yo soy fanático de él Trabajamos juntos muchísimos años Y mira, mira Lo que yo quiero contigo No lo quiero con nadie No existe un crimen Para quererla esconder Dímelo que anda Mira pero Esa canción Esa canción es nueva Esa canción La escribí dos otros días Porque la tengo a repetir Pero yo quiero que me cante el intro Yo quiero que me cante el intro de la canción Porque la siento La siento Esa canción Sí, sí Tienes que cantarle el intro Tienes que tener un secreto No pero Pero el intro Yo sé que tú vienes por uno Por un lado Tipo que tú sabes Que cuando las canciones me gustan Es porque Siento la canción en el momento Ajá Yo quiero que tú me cantes el intro No puede haber delito Si no dejamos evidenciar Me alegro de una prueba De que hemos sido infiel Todavía nos vemos Nadie más que nosotros sabemos